¡Hello! Buenos días gentecilla, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de primeras impresiones y es que en un vídeo que os subí la semana pasada de una compra de Mercadona os comenté que me había comprado la línea antimanchas de Deli Plus. Es una línea que han sacado nueva, me habían hablado muy bien de esta gama y me decidí a probarla. Os voy a contar mis impresiones después de utilizarlas. Llevo una semana utilizando el tratamiento, tanto de día como de noche y os voy a explicar un poquito qué contiene, cómo se utiliza cada producto, cómo lo hago yo y luego os iré dejando también algunas fotos que me hice antes de empezar a utilizarla y después. La línea antimanchas se compone de estos tres productos de aquí. El serum despigmentante es que con el brillo de la luz no se ve muy bien, pero bueno. Aquí dice que es un tratamiento potenciador que disminuye la mancha y unifica el tono de la piel, favorece la recuperación de luminosidad, despigmentación de mancha y uniformidad del tono. Es para todo tipo de pieles, viene en este tarrito con de esto de cuenta gota, digamos. Esto yo no sale a gota porque es así como un poco denso, sale como a chorrito. Yo he hecho tres puffs de estos, masajeo en las manos, veis que no tiene brillo ni tiene nada y me lo he hecho por cara, cuello. Escote ahora mismo no porque como siempre lo llevo tapado me da pereza desnudarme la parte de arriba para echarme el serum. Yo lo estoy utilizando solo por la noche porque por la mañana como siempre voy con prisas. Echarme el serum, esperar que lo absorba, echarme la crema, esperar que lo absorba y luego maquillarme. La verdad es que me es mucho trastorno con los niños, con las prisas del cole, de la guardia y demás. Pero bueno, no deja para nada sensación grasa, mi piel es mixta y no deja brillos. También es verdad que me lo he hecho solo por la noche, pero no deja sensación pesada. Es muy ligero a pesar de ser así como espesito, se absorbe muy rápido. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho la primera impresión. Luego por la noche continúo el tratamiento con la crema aclarante que es esta de la cajita morada. Aquí pone que es para noche, tiene ahí una luna. Y dice que aporta uniformidad al tono de la piel y aclara las manchas. Restaura la juventud del rostro gracias a su tono homogéneo. Igual es para todo tipo de piel. Este es el tarro y viene con dispensador. Os voy a enseñar la textura. Yo me he hecho dos puffs. Igual, masajeo. Y me la extiendo por toda la cara. Esta sí es un poco más pringosita, pero como es para la noche, pues tampoco importa. Hidrata un montón. Y ya os digo, yo tengo piel grasa y no me saca brillos, ni me ha creado granitos, ni nada de ese estilo. Así que la recomiendo también un montón. La verdad es que estoy encantada. Súper guay. Y esta es la crema de día, que tiene factor solar, 50, aquí lo pone. Y dice que es crema protectora de textura aterciopelada, que previene la aparición de manchas solares, los efectos de la polución y el envejecimiento prematuro de la piel. Aporta hidratación y elasticidad, garantizando un acabado mate y sin brillos. También para todo tipo de pieles. Esta sí es un poco más blanquita, es como los protectores solares. Yo me he hecho solo uno. Uno, veis que es más blanca y al extenderla, pues también, veis, queda como el protector solar. Yo cuando me levanto por la mañana, me lavo la cara, me lavo los dientes. Bueno, los dientes me los lavo después de desayunar. Yo me levanto, voy al baño, me lavo muy bien la cara, me la limpio en condiciones. Y lo primero que hago es echarme la crema. ¿Por qué? Porque así, mientras desayuno, la piel la absorbe. Y ya una vez que he terminado de desayunar, me lavo los dientes y luego me maquillo. Así aprovecho los tiempos. Lo que tiene son estrategias de mamá que va siempre con prisa. Voy a limpiarme esto. Bueno, ya estoy por aquí. Y ahora os cuento un poquito. Ventajas. Como os he dicho, el olor es buenísimo, me encanta. Que hay crema que te la echas en la cara y dices, Dios, esta huele súper bien. Otra ventaja es su precio. Cada producto cuesta 6 euros. La verdad es que para probar, pues no está nada mal. No pierdes gran cantidad de dinero. Hay cremas que valen una pasta y tú dices, no sé si comprármela o no comprármela porque no sé cómo va a actuar en mi piel, cómo me va a sentar. Yo ya os digo que con estas cero granitos no me han salido brillos después de maquillarme. Yo creo que merece la pena probarlo por el precio que tiene. Si compráis el pack completo como he hecho yo son 18 euros, que 18 euros no, más. Te puede costar cualquier crema antimanchas de cualquier otra marca. Y como contra, yo de momento no le pondría ninguno. Os voy a dejar unas imágenes por aquí, donde os voy a poner una foto de mi careto sin maquillar y sin filtro. Antes de empezar a utilizar la crema y otra foto una semana después de utilizar el tratamiento. Lo importante yo creo que es la constancia. Como podéis ver, las manchas más grandes no han desaparecido, pero sí que se han atenuado un poco. Y lo que yo noto sobre todo es mucha uniformidad en el tono de la piel. Me la noto más luminosa, me noto la piel mucho más rosada y más viva. Voy a seguir utilizándolo pues como hasta ahora y ya os seguiré contando dentro de más tiempo si las manchas que no han desaparecido terminan desapareciendo o si su única función simplemente es la que ya ha hecho. Pero sí es verdad que una semana es muy poco tiempo para valorar si hace o no hace efecto. Una cosa que sí he observado es que la crema de día, cuando me la echo por la mañana, tengo que tener cuidado de no acercarme demasiado a la zona de los ojos porque luego al maquillarme, al pasar las brochas y demás, no sé si es que arrastra un poco de producto y me lloran los ojos un montón. Hoy, por ejemplo, he pasado más por abajo, no me he acercado tanto a la zona del ojo y hoy no me han llorado los ojos. Así que nada, gentecilla, ha sido un vídeo muy cortito, pero bueno, solo quería daros mi primera impresión sobre el producto ya que cuando visteis que lo compré, alguna me dijisteis que queríais saber si funcionaba o no funcionaba y estabais esperando que os contara qué tal me había ido. Ha pasado poquito tiempo, insisto, pero estoy muy, muy, muy satisfecha con los resultados que va dando de momento y nada, súper recomendado, de verdad, os animo a que lo probéis. Si lo probáis o ya lo habéis probado, dejadme en comentarios qué os ha parecido y como digo siempre, pues muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos para no perder nada. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos. Chao, chao.